Otra linda, preciosa mujer, sin duda, es Jenny Rivera. ¡Qué bonito! Tendrá una estrella póstuma en el Paseo de la Fama de Hollywood. ¡Qué bien! Jenny Rivera será honrada por la Cámara de Comercio de Hollywood con una estrella póstuma allá en el Paseo de la Fama. ¡Qué chulo, ¿no? Esta cantante estadounidense de origen mexicano, conocida como la diva de la banda, tendrá a partir del próximo 27, o sea, en unos dos días, 27 de junio, una estrella póstuma en el emblemático Paseo de la Fama en Hollywood. ¡Órale! ¡Qué bien! ¡Se lo merece, se lo merece! La estrella representa no solamente sus increíbles logros como artista, sino también su resiliencia, su coraje y su espíritu inquebrantable que sigue inspirando, o que sigue inspirando más bien a todos sus fans. ¡Oh, muy bien! Esta lista de reconocimiento se suma a las tantas que ya ha recibido a lo largo de su carrera Doña Jenny Rivera, nueve veces consecutivas al Premio Lo Nuestro, dos Billboard, dos Billboard de la música latina y cuatro nominaciones a los Grammy latinos. ¡Órale, pues! En el año 2008, el álbum Jenny se convirtió en el debut de la cúspide del Billboard Top de Latinoamérica. Es que es Latin Albums, o sea, bueno, de los álbumes latinos ya. Este catálogo, pues, tiene muchas de sus canciones, múltiples reproducciones, La Parrandera, Rebelde y Atrevida, La Gran Señora, Sangre al Rín, y Joyas Prestadas.